Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen de la etapa 2 de la Vuelta a San Juan 2020. Como estáis viendo aquí en el perfil, una etapa llana, con un solo puerto de tercera categoría perfecto para que se lo jugaran al sprint. Hoy sí, con un sprint llano y totalmente recto para que se la jugaran entre los más fuertes. Inicio de etapa muy rápido, desde el principio muchos corredores intentando meterse en la fuga, ya que para los corredores y también para los equipos más pequeños es muy importante el que se les vea a nivel internacional. En la fuga consiguieron meterse en Monte, Velardez, Juárez, Navarro, Ruiz, Carpenter, Bayarín y Jurado. Tuvieron una distancia muy controlada por el pelotón en todo momento y una de las imágenes más comentadas de la etapa fue como un perro se metió por medio de la carretera. Te decimos nuevamente a los aficionados que si llevan a sus mascotas a las carreras lo tengan controlado porque han provocado ya dos caídas ayer que provocó una caída a un aficionado aplaudiendo y hoy con esta escena. Se quedaron en cabeza dos corredores, entre ellos Jurado de Panamá que ha sido nombrado el más combativo de la etapa. Nueva caída a 13 kilómetros de meta, muchos nervios en el pelotón, empujones, roces, que la verdad que no nos gustan demasiado, Fernando Gaviria ha hablado de ello, después lo comentaremos. Y llegaron a los 10 kilómetros finales donde dieron caza a la fuga y prepararon el embalaje final con muchos nervios y empujones que hemos visto y vimos un sprint espectacular de Fernando Gaviria que por la derecha remontaba más de 10 posiciones y con muchísima autoridad conseguía la victoria, la primera victoria de la temporada sin equipo ya que su equipo se había quedado en la caída. Gran victoria de Gaviria que le dará confianza para el resto de la temporada y ha comentado en declaraciones que está notando muchos nervios y mucho riesgo de algunos corredores que pueden tirar la temporada abajo en una mala caída y creo que estamos teniendo todos esa percepción de que hay muchos nervios, mucha inexperiencia y algunos que están arriesgando demasiado. Esperemos que no vaya a mayores y que no tengamos que lamentar caídas y lesiones graves en lo que queda. Y así ha quedado la etapa con Gaviria primero, luego Naranjo, Befato, Ayergaer, Sagan, Maccabe, Richetze, Martíngil, Lebrecht y Hodge. Y la clasificación general, ojo para mañana también para la contrarreloj con Fernando Gaviria con las funificaciones, se coloca líder, luego Rudy Barbier el antiguo líder de ayer, tercero Beletti y luego Naranjo, Benfato, Sagan, Hodge, Maccabe, Lemoine y Martíngil. Y la etapa de mañana, 15 kilómetros de contrarreloj individual que pica ligeramente para arriba. Vamos a ver si Fernando Gaviria puede mantener el liderato de la clasificación general, aunque ese realmente no es su objetivo. Y recordaros que este miércoles vamos a subir el vídeo que hemos creado José Saiglin y yo de los mejores momentos de Nairo Quintana en el Movistar ahora que se ha ido a la Arkea. Así que espero que os suscribáis y le deis a la campanita porque el miércoles lo subimos y la verdad es que ha quedado espectacular. Muchas gracias por estar ahí, dadle al like y nos vemos en el próximo vídeo.